¿Cuál fue el conflicto que se encontraba en San Lorenzo, Cacautespec? Pues ahora sí que como reporteros gráficos nos decidimos a acudir al lugar, sobre todo la población se encontraba ahí enardecida por querer intentar sacar a estos presuntos secuestradores dentro de la cárcel que se encontraba ahí. Sí, pues en el caso yo llegué cerca de las 11, 10 de la noche y la situación se encontraba tranquila, demasiado tranquila. Las autoridades llegaron a dialogar, al final terminaron el diálogo y la autoridad habló con sus habitantes, pero al final los habitantes no quisieron liberar a los detenidos. Fue en ese lapso pues de que la autoridad no sabía ni ya no qué hacer, pero ya la presencia policíaca ya estaba en la zona. Fue que cerca de la medianoche ya ingresó la policía, querer entrar a sacar a los detenidos que se encontraban en la cárcel, pero sin embargo la población se enojó y actuó y empezó a golpear a los policías. Nosotros como reporteros gráficos hicimos nuestra chamba. Pues bueno, nos encontramos algunos compañeros de prensa desde las 9 de la noche, cobriendo la detención de tres presuntos secuestradores en San Lorenzo, Etla. Bueno, digo, esperamos un momento, entonces la policía estatal ingresó para salvar a los presuntos secuestradores y fue en ese momento cuando se sustituyó un enfrentamiento entre los pobladores y policías estatales. Digo, los policías estatales lanzaron gas lacrimógeno y esto originó que los pobladores se enardecieran más y se fueron directamente contra las entradas del Palacio Municipal y después con las patrullas. Entonces, en ese contexto empezamos a hacer nosotros nuestra labor informativa de tomar fotografías y bueno, a algunos curadores no les gustó y nos agredieron primero verbalmente y después físicamente. Al compañero Hugo Velasco lo agredieron físicamente con unos golpes en el rostro y bueno, después nos increparon a nosotros, nos rodearon para querer quitar a nuestro equipo de trabajo, pero bueno, afortunadamente algunas personas ahí intercedieron para que no pasara nada. ¡Gracias!